Voy a grabar la clase. Bueno, muchachos. Esto, Probe. Probe, estamos con Juliana, Paulina y yo, entonces lo articulamos con ella. Nosotros les vamos a dar una documentación, una información sobre eso. No se preocupe que eso en Semana Santa. Lo que queremos es que ustedes en Semana Santa prácticamente estén ya pensando en la actividad académica y como las notas son cinco notas, la última nota, vamos a hacer dos tareitas más. La última nota tiene que ser se conecta con la actividad académica. O sea, que eso se les convierte a ustedes tranquilamente como en un 20 por ciento. Porque es un anteproyecto, ¿sí o no? Sofe, yo quiero que nos comente un poquito cómo vio el último trabajo, los brochures. Cómo los vio, qué tal, qué corregir. Yo les soy sinceros. Como hemos tenido mucha reunión con el tema de la directividad, ya ha tocado trabajar con que estos videotutoriales los toquen de subir a internet, la verdad no me he podido ver. Yo me siento, yo creo que a partir de mañana a ver toda esa información y a calificar, ¿sí? O sea, que algunos, algunos no me han enviado la primera tarea. Algunos han tenido inconvenientes técnicos. Mira que estoy conmigo y yo recibo todavía trabajos. El que pierde ese mes conmigo es porque realmente, con respeto y cariño, no quiere perder. Pues la verdad, yo no me, pues yo me he sentado y he intentado hacerlo muchas veces. El primer trabajo me siento capaz. Pues yo intento ver los tutoriales y busco en YouTube y eso no es lo mismo. Yo no sé si es porque yo tengo una versión más, más anterior, yo no sé, pero, más antigua, pero no he sido capaz y yo no encuentro la forma de hacer eso. Por eso no he sido capaz de mandárselo. No se preocupe que para eso estamos, para ayudarle, no sé quién calladitos, que usted nos come el tiempo y lo importante es que cada uno puede pedir una asesoría. Pero si a todos les llegó, veo que sí, les llegó lo del classroom, ¿cierto? Sí, sí, profe. En classroom hay unas imágenes. Quiero que cada uno baje esas imágenes. Inclusive hay dos tutoriales, uno de Photoshop y uno de conceptos básicos de Illustrator que yo mismo he visto. Estos conceptos básicos de Illustrator acobijan casi la mayoría de los temas que hemos hablado en clases presenciales que estuvimos allá. ¿Sí? Entonces, la que tenga inconvenientes, le hago la invitación de que mire esta clase, esa, que mire esta parte del biotutorial que yo mismo desarrollé en mi canal y coloqué otra persona que es conceptos básicos de Photoshop. ¿Hoy qué vamos a trabajar? Hoy vamos a traer una herramienta que es silueta. Vamos a hacer las siluetas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear contornos donde yo puedo utilizar imágenes y puedo utilizarlas como... Digamos que eso sirve para hacer muchos diplomas, pero también sirve para decorar bordes. ¿Y qué es lo que me ayuda esta herramienta con Illustrator? Me ayuda a mí prácticamente a entender otras herramientas que el programa tiene. Entonces, yo voy a importar un archivo y voy a buscar... ¿Sí? Entonces vamos a colocar el archivo... Niños, hola, porfa, cierren los micrófonos. Hola, Ruth. ¿Quién va, Milena? Bien. Bienito, Mauro, ¿cómo vas? Gracias. Entonces, mire, en el Classroom están montadas las mismas imágenes. Entonces, les pido el favor que las descarguen. ¿Sí? Y el descargarlas, obviamente tienen el seguimiento de lo que yo estoy haciendo en la computadora. ¿Listo? Yo voy a seleccionar todas estas imágenes. Es archivo colocado. ¿Ves? Estas mismas imágenes son las que tiene cada uno aquí en el computador. Ahí en el Classroom las pueden bajar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que yo quiero hacer es que voy a hacer como una especie de recuadro y que el recuadro tenga estas formas. Y yo pueda dibujar cositas alrededor que tenga esta forma y que siga el borde o el contorno que yo haga. Entonces, así yo puedo generar diseños independientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar digamos de esta forma. Y yo con la herramienta, ojo, esta es la versión 2019. Cambia de la 2017 de 2018 para arriba ya tiene el menú de propiedades anclado. Mira que la interfaz cambia. Es más fácil de usar. Sí, es más fácil. Entonces, acá selecciono esta forma y le voy a decir calco de imagen. Al decirle calco de imagen, él tiene varias opciones. Tiene fotografía de alta calidad, fotografía de baja fidelidad, tres colores, seis colores, tres colores, siluetas. Vamos a decirlo. Esa está buena. ¿Por qué funciona? Quiero que tengan en cuenta algo, señoritas y señoritas. Primero, estos programas y Photoshop e Illustrator, cuando él sabe cuál es el límite de una imagen para hacer la silueta, ellos diseñaron el algoritmo de que el programa se pega de los contornos contrastando de un píxel. Entonces, cuando uno va a hacer este tipo de cosas, aconseja encontrar imágenes blanco y negro. Si tiene escala de grises, no hace muy bien el contorno del córter, la forma, la silueta. Entonces, cuando una imagen tiene muchos colores, él sí le hace la silueta, pero no la hace muy precisa, porque va a tener medios tonos, unos sí parecidos a los otros, entonces él hace lo más posible de hacer el contorno. Entonces, mire que aquí la silueta, nada más si lo hizo pie derecho, le digo, nada más si la hizo, doble clic, doble clic, nada más si me hizo la silueta, creo que no. Va a decir calcar con defecto, ok. y aquí me voy para el menú objetos. Para el menú objetos, yo busco un ítem que se llama expandir, que es expandir, él trata de eso, que se para el relleno del contorno, entonces mire, el objeto para él es el contorno y el relleno es el color. Si yo puedo expandir, esto ya me separa de eso. Al decirle expandir, doble clic derecho y le digo desagrupar. Al desagrupar, mi madre si me lo desagrupo. Pruebe, pruebe, me puede repetir de nuevo que me perdí. No se preocupe, lo hago otra vez desagrupar y miren lo que pasa. Tiene que acá para desagrupar recuadro. Hombre, yo no entiendo recuadro. ¿Qué ves? Esto es un mapa de VX. Es más el mapa de VX. Pero, lo que hice yo fue vectorizar el mapa de VX. Vamos a copiar el color. Voy a repetir. Un momentito en la gluce en la gluce. Vamos. Voy a colocar la imagen nuevamente. La misma imagen. ¿Vos a ver qué es bueno? Miren que yo aquí tengo esto acá. Está vectorizado, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer? Esta es la imagen que yo coloqué. La voy a pintar. No me hace nada. Porque es una imagen mapa de VX. Si estamos claros por el momento. ¿Y por qué este sí me dejó y este no? Es porque esta imagen yo la vectorizé. Entonces, calcar el vectorizaje. Si presiono la tecla control Y, Y de Y. Miren que aquí ya me está mostrando líneas de los objetos. Vuelvo a darle control Y. Miren cómo me muestra el programa las imágenes. Esto es una imagen. Y esto es el vector. Listo. Miren cómo me muestran aquí la forma de los vectores. Eso es cuando uno no ve el vector. Digamos, ese vector está aquí en color blanco. Color blanco y lo coloco aquí accidentalmente. Yo no hice ajo de madre. El vector no está ahí. Yo le doy control y presiono la tecla Y de Y. Ahí está el vector. ¿Si lo están viendo? ¿Están acá? Sí. Ah, sí. Es que yo tengo más control de qué formas están acá en mi archivo. ¿Ya? Entonces, yo simplemente selecciono este, este, este y este y le voy a dar un color. No, para diferenciar función. No es que sea obligatorio, le voy a dar un color. Voy a control Y. Aquí le voy a dar un color. Yo me lo dejaba dar así. Y se ilusiona aquí el otro pedazo. Pero como yo sé que esto es de la parte del color blanco, pues yo lo suprimo. No es que lo esté dañando, ¿no? Esto es parte del relleno del color que tenía en el vecino interior. Ya que aquí ya tengo yo ya. Entonces, así vectorizan. ¿Cómo lo voy a vectorizar? Lo voy a hacer nuevamente acá. Lo voy a hacer pequeñito. Voy a duplicar con Alt, seleccione y lo muevo. Listo. El objetivo es que sea blanco y negro para que funcione. Entonces, aquí en el menú. Calco imagen. Acá. ¿Sí? A ese hay que darle clic. Y ahí me salen diferentes opciones. Él me dice una opción por defecto. Esta es la opción por defecto. Él hace su trabajo. Y mire que aquí el programa se lo mueve. No, el marco. No, el marco. Aquí tenemos la opción de expandir. Dale acá. O lo doy clic acá. O lo doy clic en el menú objeto expandir. Obviamente tengo que tener seleccionado el objeto, ¿cierto? Porque si no, él no sabe qué voy a hacer. ¿A qué objeto le voy a hacer esa función? Entonces, ¿lo doy aquí o lo doy acá? El programa inteligentemente detecta que yo ya le hice calcado. Y aquí dice calcado imagen. Aquí dice calcado imagen por defecto, por defecto, acciones rápidas, expandir. El programa me ayuda aquí. Puedo inclusive seleccionar diferentes opciones. Las opciones que tenemos. Estas opciones que tienen acá son cuando uno tiene imágenes de color. Estas serían las buenas para lograr silueta, gráfico en líneas o dibujo técnico cuando son imágenes de dos tonos. blanco y negro. ¿Cierto? Pero por defecto funciona sin problema. Entonces, le voy a decir expandir. Al decir expandir, ¿quién le dijo el programa? Yo separé los contornos con el relleno. Lo de tu derecho y siempre los elementos que uno expande están agrupados. Yo lo que necesito es desagruparlo. Entonces, lo desagrupo una vez y por experiencia no sé la razón. Hay que volverlos a desagrupar. Tiene hecho desagrupar. Nada más y lo muestro. Otra vez funciona con la sola vez. Esta vez como que funciona. Hizo que armar. Ah, con tronceta. Ah, no, no me hizo que armar. Tiene mal. Pero era me solucionaba. Así. Tiene separado. Entonces, ¿qué significa esto? Con solo hacer esta función, mire que ya tengo prácticamente aquí el diseño de esta parte. Vamos a darle otro color para darle un rojo. y aquí ya tengo vectorizado mi diseño. y sobra este, sobra este, sobra este, y sobra este. Entonces, así vectoriza. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Grupo, ¿qué es grupo? Edición, grupo, agrupar. Más el encuentro rápido. Creo que está por aquí. Agrupar. Control G. Con G, entonces ya quedó agrupado. ¿Sí? Profe, lo agrupo mal, le quedó un cosito en la esquina derecha. Ah, sí, entonces, me quedó ese aquí negrito, ¿sí o no? No hay doble clic, me meto en control del modo, del modo acá, aprendan esto, no se olviden, que uno acá, miren donde uno está, ¿sí? aquí, es donde uno, por defecto, se debe dar clic, porque estos son dentro del nivel del objeto, mira que el objeto acá, está metido, y llego yo, miren que ahí selecciona todo, doble clic, selecciono este, voy a suprimir, y chao, aquí me devuelvo, y ya salgo de modo edición del objeto, entonces, si se acuerdan, en las clases anteriores, voy a crear otra hoja, miren que aquí en propiedades, tamaño de mesa, miren acá, miren que me lo hace aquí automáticamente, entonces, yo voy a crear patrones, esta técnica funciona mucho para yo crear siluetas de color, para los de animación, para crear texturas de fondo, para los de realización también, por ejemplo, este patrón cambia la configuración de acuerdo al tamaño, por ejemplo, yo voy a crear un recuadro, ¿sí o no? O sea, este recuadro es mal, otro color, además de un color amarillo, puede ser un verde, ¿listo? Entonces, yo quisiera que el recuadro tuviera todo esto aquí adentro, que se lo hicimos de este, lo pongo pequeñito, o menos así, yo quiero que control nueve, control mayúscula, control mayúscula nueve, pero tira hacia atrás, entonces, yo quiero que esto se repita, y lo puede ser inclusive más pequeño, lo puede ser más pequeño, entonces, miren lo que voy a hacer, yo voy a crear un patrón, como así, que un patrón, quiero que, que todo este amarillo tenga este color, ¿qué o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo aplico este color, de fondo, lo que voy a hacer acá, pan, aquí, y uno de este, no se me asusten que lo que estoy haciendo, simplemente estoy haciendo dos cosas, miren pues lo que voy a hacer, uno, yo quiero rellenar este, de este color, entonces, yo me doy para el menú ventanas, y busco muestras, 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 esas son las muestras que trae el programa, pues si yo, me inicio acá, lo coloco aquí, y tengo muestras, aquí lo que van a aprender es que, si tengo una figura, yo la arrastro, sin soltar el cursor del mouse, y la coloco por acá, y voilà, que acabo de crear aquí, una muestra, ¿cómo la creen? simplemente lo selecciono, selecciono el objeto, y lo arrastro acá, y mire que me cambia el cursor del mouse, es ahí lo que estoy diciendo el programa, que esa forma, la convierta en una muestra, entonces selecciono este recuadro, y lo arrastro de aquí, miren la muestra acá, ¿si la ven? El cuadrito, dámelo acá, ¿sí? ¿sí? ¿qué hago yo? selecciono aquí, y voilà, se hizo la magia, entonces, ¿qué aprendieron en esta clase? Nada, yo no, yo no entendí casi nada, ¿cómo? Yo no entendí casi nada, ¿no entendiste? Yo no entendí, porque le hago un stop motion, ¿cómo? Bueno, ah pues, otra vez, esto es un mapa de bits, una foto, ¿sí o no? ¿sí? Sí. Entonces, yo lo que quiero es, vectorizar esta foto, yo selecciono la fotito, no es para el menú propiedades, y en el menú propiedades, acá tenemos, el ítem, calco imagen, luego, selecciono calco imagen, y él me muestra varias opciones, para que me funcione sin problemas, le damos la opción, por defecto, ¿listo? la evolución por defecto, y él ya me hizo aquí un trabajito, porque como él está seleccionado, aquí me va a mostrar a mí el programa, de que, cambiaron las acciones, acá, porque propiedades, me muestra las opciones que tiene, la herramienta, mira que aquí me dice la opción de expandir, ¿qué es expandir? Él ya me vectorizó la forma, yo necesito separarla del fondo, el color blanco que tiene el fondo, para poder colorear, lo que está pintado de negro, para yo cambiarla de color rojo, amarillo, el color que yo quiera, puede ser el mismo negro, porque los vectores, se comportan de esa forma, que los vectores, uno puede pintar, tanto su relleno, como su contorno, los mapas de vista, los mapas de vista, son las poquitas, ¿listo? Ok. Entonces, y ahí, y ahí, teniendo esto, le digo, expandir, al darle expandir acá, ¿qué es lo que él está haciendo? Lo que está haciendo, es que ya me separó, los objetos, o sea, lo que es negrito, y lo que es blanco, me lo separó, yo creo, me voy a dar cuenta, si realmente, está vectorizado, un mapa de bits, no se deja pintar, con Illustrator, si yo le selecciono aquí, un color, vamos a hacer por aquí, en muestras, de aquí un color, tomarlo el color, si me lo cambia de color, es porque ya es un vector, automáticamente, ya es un vector, entonces, mire que la misma herramienta acá, me dice, ¿usted qué quiere hacer? ¿qué acciones rápidas, qué quiere hacer? Según la versión, que yo no encuentro, lo que yo quiero hacer, es desagrupar, ¿por qué? Porque quiero separar, el fondo blanco, con las líneas negras, aislar del grupo, quiere decir que, me mete, dentro del nivel de edición, da lo tanto, y me muestra el programa, que estoy dentro del grupo, este es el nivel, de afuera, de edición, entonces, si yo estoy acá, le digo, desagrupar, entonces, aquí ya tengo opción, de mirar, si de verdad, lo desagrupe, voy pintando aquí, acá, mirando a ver, qué realmente, el programa, me seleccionó, entonces, mire que, yo estoy haciendo aquí, una prueba, de qué fue lo que él me, me separó, mire que aquí, lo que está pintando amarillo, obviamente, es el vector, del color de relleno, eso yo no, no, ¿por qué? porque, yo quiero nada más, la parte de afuera, simplemente eso, muchachos, muchachos, eh, Zoom, tiene sesiones máximas, de 40 minutos, nos quedan, nueve minutos exactamente, del curso, pero, vuelven y se conectan, al mismo link, que yo les mandé, simplemente, que yo inicio, nuevamente, la sesión, y de una, se conectan, están entendidos, creo que ustedes, ya han recibido, ya han recibido, clases con esta plataforma, ¿cierto? sí, ok, todas las semanas, ya están familiarizados, con la plataforma, excelente, mire que lo que dice aquí, muchachos, yo selecciono esto, y punto el color, mire que acá, así, es que yo vectorizo, una imagen, mapa de datos, ya, ya si quiero seleccionar, todo el objeto, selecciono, lo que usted, color, lo que yo quiera, y ya, si deseo agruparlo, mire que aquí, el programa me permite, ver, las opciones de propiedad, estas versiones altas, son muy inteligentes, ya, le dicen a uno, vamos a agrupar, le digo, agrupemos, ese objeto, y ya está agrupado, como doy cuenta, selecciono, le doy un clic, y ya le pago el color, y mire que me pinta, todo el objeto, el color que yo quiero, entonces, al tener esto, yo necesito crear, un patrón, un relleno, mire que aquí, tiene ese tamaño, ese está pequeño, esto, es igual a lo que acabo, de hacer acá, como creo un patrón, un patrón es, como esto, usted no se va a poder, a poner la copia, y pegar, vamos a poner la copia, y pegar una formita, y encajarla así manualmente, no, muy complicado, si sirve para una imagen normal, lo que pasa, es que como, las imágenes, tienen, muchos colores, pues claro, vamos a colocar una imagen, aquí me preguntan, que eso me sirve para una imagen normal, para que sí, para esta imagen, ya, tiene un color de fondo, vean el color de fondo, aquí ven que está tapando el dibujo, si lo coloco acá, ustedes van a creer, ah, eso es transparente, no es así, y aquí tiene un color de un dibujo, si lo ven, el color blanco para el programa, es un color, si yo le voy a decir propiedades, y le voy a decir aquí, calco imagen, si yo le digo, tres colores, vean lo que pasa, me calca, pero me gusta la información de color, de millones que le tienen, ¿sí o no? A que inclusive se convierte en la memoria acá, todo el proceso que se lleva, ¿sí o es lo que él hizo? Y aquí le digo, expandir, yo le dije, calco tres colores, mire que aquí dice, dice una imagen de color, esto también puede ser, una respuesta positiva, de cómo vectorizar una imagen, y que se convierta, como un dibujo, véanlo acá, y más de uno va a decir, guau, qué persona más que está para dibujar, en vectores, mire que acá, le digo, es agrupar, mire acá, ahí está el ejemplo, puedo coger una foto, y hacer esa parte de calco, que sea consciente, pues que lo que estoy borrando, obviamente ese no es el caso, y acá sí hay que saber, pues, cómo vectorizo esto, entonces aquí tengo ese color, o más de otro color, a veces lo puedo separar, lo que estoy haciendo, estoy mirando a ver si de pronto, lograrles yo, separar estos tonos, hay otro trabajito más de eso, lo que es el otro trabajito, mirar cómo cortar esto, o cómo prácticamente, pintar esos espacios, que tiene el mismo tono, mire que aquí ya, me está separando, porque él lo une, porque mire que aquí, hay partes donde se une, mire esta parte aquí, por lo que yo les decía a ustedes, que cuando un dibujo, no está cerrado, mire donde estoy dibujando yo, si un dibujo no está cerrado, entonces acá, obviamente, se une, y se borra, ¿sí? Ese es el problema con esto, por eso, es que uno tiene que mirar, exactamente, lo que está pasando, esto sirve, pero también, si nada más quiero separar el dibujo, mire que aquí, mire que aquí está separado, está despegado, me tocaría a uno, dibujar por acá, sí, me tocaría a uno, dibujar por acá, donde se pintan de rojo, ¿sí? Para que él no perdiera, esa forma, y así pudiéramos, tener el contorno, y si yo, necesito borrar el fondo, claro que él hace caso, se borra el fondo, pero los elementos, que se pegaron de acá, por ejemplo estos, me tocaría redibujar, ¿sí? ¿Listo Valentina? ¿Alguna duda? Esto está quedado, está quedando, debidamente grabado, lo voy a subir en el sitio, de YouTube, para que, puedan reutilizarlo, para la tarea que llenen, entonces, aprendieron a hacer, una herramienta de calco, con una foto, vamos a decirle aquí, agrupar, y con una forma, y lo bueno de la forma, es que yo puedo fabricar, cualquier contorno, Mauro, ¿y esa foto, se puede volver, en una muestra? ¿Es que si se puede, volver en una muestra? Claro que sí, ok, vamos a mostrar, vamos a cambiar, el tamaño, y vamos a crear, muestra, vamos a seleccionar aquí, sin soltarlo, aquí, va creando el cuadro, Ah, que bien, o sea, que cuando uno, también va a crear, una marca, algo así repetitivo, como fondo de marca, esto sirve mucho, cuando, voy a hacer, para modas, sí, muy bacán, o sea, si quiero hacer, una plancha, que mira que, hay veces, en el diseño gráfico, necesitamos esto, o en la animación, para hacer texturas, o en, o en realización, profe, entonces, si eso se calca, solo para hacerlo, con pluma, ¿cómo así? no, para hacerlo para pluma, no, o sea, la herramienta de calco, lo que hace, es que él se pega de una imagen, ¿sí? y de la imagen, inmediatamente, él, trata de vectorizar, los contornos, de la forma de la imagen, y él saca, los contrastes, y redibuja, o sea, lo convierte en vectores, ya si tiene mucha calidad de imagen, tengan en cuenta, que el programa, cuando le importa una imagen, vamos a hacerle acá, archivo colocar, vamos a ver el mismo modelo, vamos a duplicarlo, le voy aquí para propiedades, a colocar aquí en la isla, si yo le decine, calco imagen, el mismo proceso, pues le voy a decir, foto de alta fidelidad, o sea, este calco, trata de, evaluar, casi la mayoría de los colores, que tengan la foto, voy a grabar la clase, bueno mucho, esto provee, lo que estamos, con Juliana, Paulina y yo, nos articulamos con ella, nosotros le vamos a dar, una documentación, una información sobre eso, no se preocupe, que eso en Semana Santa, o sea, lo que queremos, es que ustedes en Semana Santa, prácticamente, estén ya pensando, en la actividad académica, y como la noto, son cinco notas, la última nota, vamos a hacer dos tareitas más, la última nota, tiene que ser, se conecta con la actividad académica, o sea, que eso se les convierte a ustedes, tranquilamente, como en un 20%, por cien, porque es un anteproyecto, ¿sí o no? Sofé, yo quiero que nos comente un poquito, cómo vio el último trabajo, los brochures, cómo los vio, qué tal, qué corregir, yo les soy sinceros, como hemos tenido mucha reunión, con el tema de la actividad, y ha tocado trabajar, con que estos videotutoriales, los toquen subir a internet, la verdad, no me he podido ver, yo me siento, yo creo que a partir de mañana, a ver toda esa información, y a calificar, ¿sí? o sea, que algunos, algunos no me han enviado, la primera tarea, algunos han tenido inconvenientes técnicos, mira que estoy tomada, y yo recibo todavía trabajos, el que pierde ese mes conmigo, es que realmente, con respeto y cariño, no quiere perder, o sea. Pues la verdad, yo no me, pues yo me he sentado, y he intentado hacerlo muchas veces, el primer trabajo, me siento capaz, pues yo intento ver los tutoriales, y busco en YouTube, y eso no es lo mismo, yo no sé si es porque, yo tengo una versión más, más anterior, yo no sé, pero, más antigua, pero no, no he sido capaz, y yo no encuentro la forma, de hacer eso, no es, por eso no he sido capaz, de mandárselo. No se preocupe, que para eso estamos, para ayudarle, no sé quién calladitos, que usted nos come el, el tiempo, y, lo importante es que cada uno, puede pedir una asesoría, pero, si usted, a todos les llegó, veo que sí, les llegó lo del, Classroom, ¿cierto? Sí, 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 en Classroom, hay unos, en Classroom, hay unas imágenes, quiero que cada uno, baje esas imágenes, inclusive, hay dos video tutoriales, uno de Photoshop, y uno de conceptos básicos, de Illustrator, que yo mismo, visto, estos conceptos básicos, de Illustrator, acobija casi la mayoría, de los temas, que hemos hablado, en clases presenciales, que estoy más allá, ¿sí? Entonces, la que tenga inconvenientes, le hago la invitación, de que mire esta clase, esa, que mire esta parte, de video tutorial, que yo mismo desarrollé, de mi canal, y coloqué otra persona, que es conceptos básicos, de Photoshop, hoy, ¿qué vamos a trabajar? Hoy vamos a traer, una herramienta, que es silueta, vamos a hacer, las siluetas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, contornos, donde yo puedo, utilizar imágenes, y puedo utilizarlas, digamos, eso sirve, para hacer muchos diplomas, pero también sirve, para decorar bordes, y ¿qué es lo que, me ayuda, esta herramienta, con Illustrator? Me ayuda a mí, prácticamente, a entender, otras herramientas, que el programa tiene, entonces, yo voy a importar, un archivo, y buscar, ¿sí? Entonces vamos a colocar, el archivo, de la, Niños, hola, porfa, cierren los micrófonos, hola Ruth, ¿quién va Milena? Bien, Benito Mauro, ¿cómo vas? Gracias, ya mire, en, en el Classroom, están montadas, las mismas imágenes, entonces, les pido el favor, que las descarguen, ¿sí? Y el descargarlas, obviamente, tienen el seguimiento, de lo que yo estoy haciendo, en la computadora, ¿listo? Yo voy a seleccionar, todas estas imágenes, es archivo colocado, ¿ves? Estas mismas imágenes, son las que tiene cada uno, aquí en el computador, ahí en el Classroom, las pueden bajar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que yo quiero hacer, es que, voy a hacer, como una especie, de recuadro, y que el recuadro, tenga estas formas, y yo pueda dibujar cositas, alrededor, que tenga esta forma, y que siga el borde, o el contorno que yo haga, ¿sí? Entonces, así, yo puedo generar diseños, independientes, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, cada vez, al final, digamos, esta forma, y yo con la herramienta, ojo, esta es la versión 2019, cambia, de la 2017, de 2018 para arriba, ya tiene, el menú de propiedades, anclado, mire que la interacción está, es más fácil de usar, sí, es más fácil, entonces, acá, selecciono esta forma, y le voy a decir, calco de imagen, al decirle calco de imagen, pues tiene varias opciones, tiene fotografía de alta calidad, fotografía de baja fidelidad, tres colores, seis colores, dos colores, siluetas, vamos a decirlo, esa está buena, porque funciona, quiero que tengan en cuenta algo, señoritas y señoritas, primero, estos programas, y Photoshop e Illustrator, cuando él sabe, cuál es el, límite de una imagen, para hacer la silueta, ellos diseñaron, el algoritmo de que, el programa se pega, de los contornos, contrastando, de un pixel, ¿sí? Entonces, cuando uno va a hacer, este tipo de cosas, aconseja, encontrar imágenes, blanco y negro, si tiene escala de grises, no hace muy bien, el contorno del corte, la forma, la silueta, entonces, cuando una imagen, tiene muchos colores, él sí le hace la silueta, pues no la hace muy precisa, porque, va a tener medios tonos, unos y parecidos a los otros, entonces, él hace lo más posible, de hacer el contorno, entonces, mire que aquí, la silueta, nada más si lo hizo, pie derecho, le digo, nada si la hizo, doble clic, doble clic, nada más si me, la silueta, creo que no, va a decir, calcar, con defecto, ok, y aquí, me voy para el menú objetos, al menú objetos, yo busco un ítem, que se llama expandir, que es expandir, él trata de, que se para el relleno, del contorno, mire, el objeto para él, es el contorno, y el relleno, es el color, si yo puedo expandir, esto ya me separa esto, al decirle expandir, lo escribo derecho, y le digo, desagrupar, al desagrupar, mi mamá, decime lo desagrupo, pruebe, pruebe, me puede repetir de nuevo, que me perdí, no se preocupe, lo hago otra vez, desagrupar, y mire lo que pasa, tiene que acá, para desagrupar recuadro, oh, yo no entiendo recuadro, esto, es un mapa de bits, más el mapa de bits, pero, lo que hice yo, fue, vectorizar, el mapa de bits, para copiar el color, punto, el color, voy a repetir, no, no, la gluce, no, voy a colocar la imagen nuevamente, la misma imagen, por lo que es que es bueno, mire que yo aquí tengo esto acá, está vectorizado, ¿sí o no? ¿qué voy a hacer? esta es la imagen que yo coloqué, la voy a pintar, no me hace nada, porque es una imagen, mapa de bits, si estamos claros, por el momento, y porque este si me dejó, y este no, es porque a esta imagen, yo, la vectorizado, entonces calcar, el vectorizado, si presiono la tecla, control y, y de y, mire que aquí, ya me está mostrando, líneas, de los objetos, ¿ya? Vuelvo a darle control y, mire como me muestra, el programa, las imágenes, eso es una imagen, y esto, es el vector, y esto, mire como, me muestran aquí, la forma de los vectores, eso es cuando uno, no, no ve el vector, digamos ese vector, está aquí en color blanco, color blanco, y lo coloco aquí, accidentalmente, yo no hice, ah juega madre, el vector no está ahí, yo le doy control, y presiono la tecla Y, de yuca, ahí está el vector, si lo están viendo, vamos acá, sí, así es que, yo tengo más control, de qué formas, están acá, en mi archivo, ¿ya? entonces, yo simplemente, selecciono este, 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 y este, y le voy a dar un color, no, no, para diferenciar función, no es que sea obligatorio, no es que sea obligatorio, no es que sea un color, Voy a control Y Aquí no era un color Yo me lo dejaba dar así Y se ilusiona aquí el otro pedazo Pero como yo sé que esto es de la parte Del color blanco Pues yo lo suprimo No es que lo estoy dañando Esto es parte del relleno del color que tenía Ya que aquí ya tengo Entonces así vectorizan ¿Cómo lo voy a vectorizar? Lo voy a hacer nuevamente acá Voy a duplicar Con alt selecciono y lo muevo Listo El objetivo es que sea blanco y negro Para que funcione Entonces aquí en el menú Calco imagen Acá ¿Sí? A ese hay que darle clic Y ahí me salen Diferentes opciones Usted me dice una opción por defecto Esta es la opción por defecto Y le hace su trabajo Y mire que aquí el programa Si no, el marketing Aquí tenemos la opción expandir Dale acá O lo doy clic acá O lo doy clic en el menú objeto Expandir Obviamente tengo que tener seleccionado el objeto ¿Cierto? Porque si no, él no sabe qué voy a hacer A qué objeto le voy a hacer Entonces, lo doy aquí O lo doy acá El programa inteligentemente detecta Que yo ya le hice Calcao Y aquí dice calcao de imagen Aquí dice calcao de imagen Por defecto Acciones rápidas Expandir El programa me ayuda aquí Puedo inclusive seleccionar diferentes opciones Las opciones que tenemos Estas opciones Que tiene la caja Son cuando uno tiene Imágenes de color Estas Serían las Buenas Para lograr Silueta Gráfico en líneas O dibujo técnico Cuando son imágenes de dos tonos O sea, blanco Y negro ¿Cierto? Pero por defecto Funciona sin problema Entonces le voy a decir expandir Al decir expandir ¿Quién le dijo el programa? Yo Separé Los contornos Con el relleno Lo de tu y derecho Y siempre los elementos Que uno expande Están agrupados Yo lo que necesito Es desagruparlo Entonces lo desagrupo una vez Y por experiencia No sé la razón Hay que volverlos a desagrupar Si eres hecho Desagrupar Nada más si lo muestro Otra vez Funciona con la sola vez Esta vez como que funcionó Me hizo que armar Ah, con trinceta Ah no, no me hizo que armar Quienes mal Pero era Se ilusiona Así Quienes separado Entonces ¿Qué significa esto? El consuelo hacer esta función Mira que ya tengo prácticamente aquí el diseño de esta parte. Vamos a darle otro color para darle un rojo. Aquí ya tengo vectorizado mi diseño. Y sobra este, sobra este, sobra este y sobra este. Pues así vectoriza. ¿Y aquí qué es lo que hago? Grupo, lo que es grupo, edición, agrupar. Vamos a hacer un encuentro rápido. Creo que está por aquí, agrupar. Control G. Entonces ya quedó agrupado. ¿Sí? Profe, lo agrupo mal, le quedó un cosito en la esquina derecha. Char. Ah, sí. Entonces, me quedó ese aquí negrito. ¿Sí o no? Doy doble clic. Me meto en el centro del modo. Da el modo acá. Aprendan esto. No se olviden. Que uno acá. Mira donde uno está. ¿Sí? Aquí es donde uno, por defecto, se debe dar clic. Porque estos son dentro del nivel del objeto. Mira que el objeto acá. Está metido. Aquí llego yo. Mire que ahí selecciona todo doble clic. Selecciono este. Voy a suprimir y chao. Aquí me devuelvo y ya salgo de modo edición del objeto. Entonces, si se acuerdan de las clases anteriores. Voy a crear otra hoja. Mire que aquí en propiedades. Tamaño de mesa. Bueno, acá. Mire que me lo hace aquí automáticamente. Entonces, yo voy a crear patrones. Esta técnica funciona mucho. Para yo crear siluetas de color. Para los de animación. Para crear texturas de fondo. Para los de realización también. Por ejemplo. Este patrón. Cambia la configuración de acuerdo al tamaño. Por ejemplo. Yo voy a crear un recuadro. ¿Sí o no? O sea. Este recuadro. Vamos a darle otro color. Vamos a darle un color amarillo. Puede ser un verde. ¿Listo? Entonces. Yo quisiera. Que el recuadro tuviera. Todo esto es aquí adentro. Selecciono este. Lo pongo pequeñito. A menos así. Yo quiero que. Control. 9. Control mayúscula. Control mayúscula. Pero tira hacia atrás. Entonces. Yo quiero que. Esto se repite. Y lo puedo hacer inclusive más pequeño. Ah. Lo puedo hacer más pequeño. Entonces miren lo que voy a hacer. Yo voy a crear. Un patrón. Vamos a decir que un patrón. Quiero que. Que todo este amarillo. Tenga este color. ¿Qué o no? Un tono. ¿Qué voy a hacer? Pues yo aplico este color. Dejo. Bueno. Lo que voy a hacer acá. Unos puntos aquí. Unos. No se me asusten que lo que estoy haciendo. Simplemente estoy haciendo. Dos cosas. Miren pues lo que voy a hacer. Uno. Uno. Yo quiero rellenar este. De este color. Entonces yo me voy para el menú ventanas. Y busco muestras. Muestras. Estas son las muestras que trae el programa. Unos. Entonces yo. Me inicio acá. Y lo coloco aquí. Y tengo muestras. Aquí lo que van a aprender es que. Si tengo una figura. Yo la arrastro. Y soltar el cursor del mouse. Y la coloco por acá. Y voilà. Se acabo de crear aquí. una muestra ¿cómo la creen? simplemente lo selecciono selecciono el objeto y lo arrastro acá y mire que me cambia el cursor del MAO es ahí lo que le estoy diciendo el programa, que de esa forma la convierta en una muestra, entonces selecciono este recuadro y lo arrastro aquí, mire la muestra acá ¿si la ven? el cuadrito dalo acá ¿sí? ¿sí que hago yo? selecciono aquí se hizo la magia entonces ¿qué aprendieron en esta clase? nada yo no entendí casi nada ¿cómo? yo no entendí casi nada ¿lo entendiste? que le hago un stop motion ¿cómo? bueno, otra vez eso es un mapa de bits una foto, ¿sí o no? ¿sí? sí entonces yo lo que quiero es vectorizar esta foto yo selecciono la fotito no es para el menú propiedades y en el menú propiedades acá tenemos el ítem calco de imagen luego selecciono calco de imagen y él me muestra varias opciones para que me funcione sin problemas le damos la opción por defecto ¿listo? le damos la opción por defecto y él ya me hizo aquí un trabajito porque como él está seleccionado aquí me va a mostrar a mí el programa de que cambiaron las acciones acá porque propiedades me muestra las opciones que tiene la herramienta mire que aquí me dice la opción de expandir ¿qué es expandir? él ya me vectorizó la forma yo necesito separarla del fondo el color blanco que tiene el fondo para poder colorear lo que está pintado de negro o sea yo cámbiala de color rojo amarillo el color que yo quiera puede ser el mismo negro porque los vectores se comportan de esa forma que los vectores uno puede pintar tanto su relleno como su contorno los mapas de vista ¿no? los mapas de vista son las fotitos ¿listo? ok entonces de ahí y ahí teniendo esto le digo expandir al darle expandir acá ¿qué es lo que él está haciendo? lo que está haciendo es que ya me separó los objetos o sea lo que es negrito y lo que es blanco me lo separó yo creo me voy a dar cuenta si realmente está vectorizado un mapa de bits no se deja pintar con Illustrator no si yo selecciono aquí un color vamos a ver si por aquí muestras ve aquí un color tomadle un color si me lo cambia de color es porque ya es un vector automáticamente ya es un vector usted mire que la misma herramienta acá me dice ¿usted qué quiere hacer? ¿qué acciones rápidas quiere hacer? según la versión que yo me encuentro lo que yo quiero hacer es desagrupar ¿por qué? porque quiero separar el fondo blanco con las líneas negras aislar del grupo quiere decir que me mete dentro del nivel de edición y me muestra el programa que estoy dentro del grupo este es el nivel de afuera de edición entonces si yo estoy acá le digo desagrupar entonces aquí ya tengo la opción de mirar si de verdad lo desagrupe voy pintando aquí acá de mirar que realmente el programa me seleccionó entonces mire que yo estoy haciendo aquí una prueba de qué fue lo que él me me separó mire que aquí lo que está pintando amarillo obviamente es el vector del color de relleno eso yo no no ¿por qué? porque yo quiero nada más la parte de afuera simplemente eso muchachos Zoom tiene sesiones máximas de 40 minutos nos quedan 9 minutos exactamente del curso pero vuelven y se conectan al mismo link que yo les mandé simplemente que yo inicio nuevamente la sesión y de una se conectan ¿están entendidos? creo que usted ya recibió ya recibió clase con esta plataforma ¿cierto? sí ok entonces toda la semana ya están familiarizados con la plataforma excelente mire que lo que dice aquí muchachos entonces le lleno esto y punto de color mire que acá así es que yo vectorizo una imagen mapa de datos ¿ya? ya si quiero seleccionar todo el objeto seleccionó lo que el color quiera y ya si deseo agruparlo mire que aquí el programa me permite ver las opciones de propiedad estas versiones altas son muy inteligentes ya me dicen a uno vamos a agrupar le digo agrupemos es un objeto ya está agrupado como doy cuenta selecciono le doy un clic y ya le cambio el color y mire que me pinta todo lo que el color que yo quiero entonces al tener esto yo necesito crear un patrón un relleno mire que aquí tiene ese tamaño eso está pequeño esto es igual a lo que acabo de hacer acá como creo un patrón un patrón es como esto usted no se va a poner a copiar y pegar no se va a poner a copiar y pegar en una formilla y encajarla así manualmente no muy complicado si sirve para una imagen normal lo que pasa es que como las imágenes tienen muchos colores pues claro vamos a colocar una imagen aquí me preguntan que eso me sirve por la imagen normal pasa imagen ya tiene un color de fondo vean el color de fondo aquí ven que está tapando el dibujo si lo coloco acá ustedes van a creer ah eso es transparente no es así y aquí tiene un color de un dibujo si lo ven el color blanco para el programa es un color si yo le voy a decir propiedades y le voy a decir aquí calco imagen si yo le digo tres colores vea lo que pasa me calca pero me bota la información de color de millones que le tienen si o no a que inclusive se conviene la memoria acá todo el proceso que se lleva si es lo que él hizo y aquí le digo expandir yo le dije calco tres colores mire que aquí dice dice una imagen de color esto también puede ser una respuesta positiva de cómo vectorizar una imagen y que se convierta como un dibujo véalo acá y más uno va a decir guau que persona más que está para dibujar en vectores mire que acá le digo desagrupar y ve acá ahí está el ejemplo puedo coger una foto y hacer esa parte de calco hay que ser consciente que lo que estoy borrando obviamente ese no es el caso la clase hay que saber pues cómo vectorizo esto entonces aquí tiene ese color o mal otro color a veces lo puedo separar lo que está haciendo esto mira a ver si de pronto lograr ese yo separar estos tonos hay hay otro trabajito más de eso lo que es es otro trabajito mirar cómo cortar esto o cómo prácticamente pintar esos espacios que tiene el mismo tono mire que aquí ya me está separando porque lo une porque mire que aquí hay partes donde se une mire esta parte aquí por eso yo les decía a ustedes que cuando un dibujo no está cerrado miren donde estoy dibujando yo si un dibujo no está cerrado entonces acá obviamente se une y se borra ¿sí? ese es el problema con esto por eso es que uno tiene que mirar exactamente lo que está pasando esto sirve pero también si nada más quiero separar el dibujo mire que aquí mire que aquí está separado está despegado me tocaría uno dibujar por acá me tocaría uno dibujar por acá donde estoy pintando de rojo ¿sí? para que no perdiera esa forma y así pudiéramos tener el contorno y si yo necesito borrar el fondo claro que él hace caso se borra el fondo pero los elementos que se pegaron de acá por ejemplo estos me tocaría redibujar ¿sí? ¿listo Valentina? ¿alguna duda? esto está quedado está quedando debidamente grabado lo voy a subir en el sitio de YouTube para que puedan reutilizarlo para la tarea que llenen entonces aprendieron a hacer una herramienta de calco con una foto vamos a decirle aquí agrupar y con una forma y lo bueno de la forma es que yo puedo fabricar cualquier contorno Mauro y esa foto se puede volver en una muestra ¿se puede volver en una muestra? claro que sí ok vamos a mostrar vamos a cambiar el tamaño y vamos a crear muestra vamos a seleccionar aquí sin soltarlo va a crear recuadro va a crear la line ah que bien o sea que cuando uno también va a crear una marca algo así repetitivo como fondo de marca esto sirve mucho cuando voy a hacer para modas si muy bacano o sea si quiero hacer una plancha es que mira que hay veces en el diseño gráfico necesitamos esto o en la animación para hacer texturas o en realización profe entonces si eso se calca solo para hacerlo con pluma ¿cómo así? no para hacerlo para pluma no o sea la herramienta de calco lo que hace es que él se pega de una imagen ¿sí? y de la imagen inmediatamente él trata de vectorizar los contornos de la forma de la imagen y él saca los contrastes y redibuja o sea los convierte en vectores ya si tiene mucha calidad de imagen tengan en cuenta que el programa cuando le importa una imagen vamos a hacerle acá archivo colocar vamos a dar el mismo modelo vamos a aplicarlo le voy aquí para propiedades para colocar aquí en la y yo le decir calco imagen el mismo proceso pues le voy a decir foto de alta fidelidad o sea este calco trata de evaluar casi la mayoría de los colores que tengan la foto lo que es pero es que la chaura lo que es Gracias.